Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta, su casa, la Casa Museo, el hermoso recinto que es la Casa de Arturo Reyes. Bienvenidos. A nombre de la Secretaría de Cultura, a nombre de la Coordinación Nacional de Literatura, a nombre de esta hermosa Capilla Alfonsina, a nombre de la Fundación Sindar, les damos la más cordial bienvenida a este recital, Reyes Latinoamericanos, con el propósito de mostrar la gran amistad que tuvo el maestro con una infinidad de escritores y de intelectuales de su época, y en específico con escritores latinos. En esta ocasión les vamos a presentar un hermoso recital músico-literario que consta de que conozcamos a algunos de esos amigos de Alfonso Reyes en la música latinoamericana, interpretado obviamente por maestros y alumnos de la Fundación Sindar. Para empezar, vamos a presentarles a un gran escritor, a un gran maestro, a mi maestro, el maestro Fernando Corona. El maestro Fernando Corona es poeta, narrador, ensayista, crítico literario, licenciado en letras clásicas, maestro en letras latinoamericanas, doctorante en letras mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de Mañana. Ha trabajado en el ámbito bibliotecario archivístico en la Biblioteca Nacional, el Colegio de México, el Museo Nacional de Arte y el Banco Nacional de México. Ha impartido talleres literarios en Militán, Macapilla Alfonsina y el Museo Nacional de Arte, Minibar, y la Biblioteca Pública Doctor Mario de la Cueva, Alcaldía Cuyocan, así como en el Termológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, de donde viene ahorita, por cierto, gracias, maestro, donde él es profesor titular de taller de creación literaria, así como es organizador y coordinador del primero y segundo encuentro de crítica y ecopoética en México, ganador de las convocatorias editoriales de los 14 del Instituto Mexiquense de Cultura. En 2015, del Instituto Veracruzano, también de Cultura y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el género de ensayo, con el título Aqueopoéticas, Tres Cantos Primitivos Sudamericanos, y en 2016, de la Secretaría de Cultura del Estado de México, con el género de poesía, con el título La Edad de las Esfinges. Fue secretario general y vicepresidente de la Asociación de Escritores de México, Cuchair de la Art Library Society of North America, espero haberlo pronunciado bien porque no me interesa, disculpen ustedes. Coordinador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Museos y de la Red de Bibliotecas de Arte Mexicano, así como tesorero y actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas. Ha publicado más de una docena de libros de poesía, dos de cuentos, tres de ensayo, dos de edición crítica, además de numerosos artículos en medios nacionales y extranjeros. Y es director del taller de canción literaria, de la cual también soy alumna, que es el taller de brazales rojo, Reyes. Es el maestro Fernando Corona, quien nos va a comentar algo sobre la amistad de Reyes con otros escantores. Démosle un aplauso, por favor. Gracias a toda la concurrencia, a los organizadores, tanto que a Puyo funciona como que no es un similar, es de verdad una vez más. Y yo aquí, por primero, se ponen mi reloj porque sé cómo organizan los maestros Víctor Vidal. Y me han dado ocho minutos. Y les quiero aprovechar compartiéndoles algunos aspectos referenciales y anecdóticos, más que una ponencia o un documento y atención a los distintos públicos y reunidos en diferentes escenales, que puedan ser indicadores fundamentales, interesantes, de lo que este recinto, el personaje, uno de los personajes centrales de este recinto, porque desde la partida de nuestra maestra, desde incluso antes de que partiera allá, decíamos que esta capilla es Alfonsina por bautizo y vocación, pero Alicina también por herencia. Y esa herencia también supo ser parte de ese recuento de germinaciones amistosas que implica la educación fundamental de la palabra. Cuando uno se acerca a la literatura de Alfonso Reyes y de todos los que lo rodearon, hay una respiración muy importante que es vital captar. Y esa respiración que es vital captar, hoy puede jugar un poco a los mecanismos de la interacción, incluso de la comparación. Nos gusta mucho, sobre todo a las generaciones más jóvenes, les gusta mucho perfilar esta época como una época de redes sociales y de imparable escritura en todos esos mecanismos. Sin embargo, una de las pruebas fundamentales para las verdaderas amistades en los años en que vivió Alfonso Reyes, vamos a situarnos básicamente a finales del siglo XIX, muy joven, inicios y desarrollos de la primera mitad del siglo XX, es la capacidad de escribir, escribirse a sí mismo como en una relatoría e intercambiar ello. Casi no hay forma de encontrar amistades en esos años fuera de las firmas epistorales, es decir, de las cartas. Y para quien esté pensando que evidentemente las cartas son prueba de un mecanismo antiguo de vincularse, habría que retomar el texto de otro alfonsino por vocación y seguimiento que Braulio Ornero, el maestro Braulio Ornero que ha estado aquí en contables ocasiones, hace no mucho hizo un documento en una conferencia donde vinculaba los mecanismos tecnológicos, digitales, correo electrónico, redes sociales, chat, hipervínculos, sobre todo hipervínculos, con la manera en que se escribía en la época de Alfonso Reyes, haciendo la ficción de qué pasaría si Alfonso Reyes subiera tenido acceso a estos mecanismos. Bueno, en esas épocas no hay manera de demostrar más fehacientemente la amistad que en la forma en que se hacen epístolas, cartas. ¿Qué podemos decir con justicia? Es el antecesor de cuanta red social tenemos ahora. Es decir, Alfonso Reyes no se mandaba un whats o un messenger con Jorge Luis Borges en Argentina porque no existía el mecanismo, pero hacía lo necesario mientras existía ese mecanismo. Y ese mecanismo era justamente la carta. Hoy muy mal vista, muy injustamente calificada, porque tenemos estos dispositivos a la rango, pero también no han aprovechado. Hoy, en las redes sociales, basta tener el equivalente a un dedito levantado para decir que tengo cien, mil, diez mil o cien mil amigos y sabemos que no es cierto. Sabemos que los titulamos así. Bueno, en la época de Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, Martínez Guzmán y otros tantos, en México y fuera ya dije algunos, como Luis Borges, Manuel Vandera y otros tantos, demostraban estas capacidades de amistad justo por el documento que se vertía y se quedaba registrado, que tenía sus claves también. Dice por ahí Alfonso Reyes, a Octavio Barreda, un escritor y informático de un clínico de Nueva York, le escribe Alfonso Reyes en una de las cartas, suyo, su amigo, muy tuyo, tu amigo. Y de repente cuando pone mi mano a la tuya y se llega a poner mis dos manos a la tuya, están dando una suerte de relatorías de lo que implica el peso de cierta amistad y cuánto tiempo ha durado y por qué es específica esa relembranza de amistad. Esta casa fue el referente de muchos episodios de esas amistades con grandes respiraderos del valor de esa amistad. Por estas puertas hubo gente desde mediados al menos del siglo pasado que fueron haciendo recorrer los pesos de esas voces y de esas presencias. Algunas incluso empezaron a desfilar desde antes en los lugares que Alfonso Reyes recorría por su vida diplomática. Ya Dora nos hacía cierto asomo de algunos de esos personajes. Yo creo que, por referir unos cuantos antes de dar la palabra para que vengan también los poemas, los primeros referentes están en la vida preparatoriana, ni siquiera universitaria. Hay que recordar que los jóvenes que conformaron en el llamado Ateneo de la Juventud de Esposa Europea de México pues eran muchachos de la Escuela Nacional Preparatoria que tenían una hambre inmensa por vertir de la mejor forma aquello que pensaban. Y los acontecimientos mundiales, que es algo que también nos falta ahora, eran vertidos de un modo íntimo y por ende hondo. No es lo mismo escribir pensando que hay una red social que mañana o al rato va a tener decenas, cientos o miles de miradas criticando, criticoneando, vertiendo lo que sea, que decirle yo, lo he practicado y de verdad me he entrado en un distinto, decirle yo a un amigo que viva en Holanda cómo ves la política nacional, cómo se vive allá con los contapriotas o al menos los americanos que tienes al alcance. Y empiezan a respirarse una serie de cosas en el diálogo que no es igual que cuando la mente sabe que al rato voy a tener cientos o miles de aparentes likes. No es lo mismo, se vuelve un discurso vacío, vacío. Entonces, por eso es muy importante ver cómo ha trabajado la mente de estos personajes. Enrique González Martínez, Pedro Enrique Sureña, Fogéncitos, comenzaron sintiendo esa amistad con Alfonso Reyes y es justamente por ver cuáles eran las primeras cartas. Que ese debería ser otro de los diálogos que deberíamos recuperar. Yo todavía conservo algunas amistades que recordamos las primeras preguntas que nos hacíamos a salas de maestros de programatores con universidad. El saludo no era, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sino, ¿qué estás leyendo? Y nada más, esa pregunta detonaba el no podemos o no queremos salir de la sala de maestros con el café, aunque la clase estuviera cuando te sale, o seguirnos en otras circunstancias. Alfonso Reyes también manifiesta su peso específico con las cartas por el hecho de permitir que en las mismas estén ecos de lo que le parece fundamental, que va a transformar no solamente la literatura, sino los aires de las palabras. Con los amigos cubanos, como le llaman sus cartas, a toda la comunidad de amigos de La Habana, Mañach, Fernan Ortiz, Marinelo, ven un intercambio constante de lo que le suena a un bolero, de lo que le suena a una voz popular, de lo que le suena a son. Y viceversa, Fernando Ortiz le contesta que habiendo leído tal poema de Alfonso Reyes, de los hierbas de Tarahumara, de las comunidades indígenas, le remitió inmediatamente al mundo local, de la santería, y comienza una serie de repartimiento de cartas. No se pueden imaginar hasta qué grado hemos localizado y con esto voy a terminar. Todavía en vida, el maestro, otro alfonsino que no salía de aquí para la batería, Fernando Arturier, lo puso alguna vez a investigar cinco epistolarios conjuntos de la misma época. Uno de ellos ya lo mencioné a Fernando Arturier Barrera, a Rodolfo Busigli, a Agustín Yáñez, a José Luis Martínez, a José Luis Martínez, y a Tres Iguarte. Bueno, la tarea que me dejó era ver al día cuántas se hacía para quienes iban y hay cartas que fueron contestadas el mismo día, enviadas por el exagero y todavía alcanzó a hacer por la tarde noche la siguiente respuesta. Es decir, este ritmo de red social no es prioritario del mundo que aparentemente ya pudimos tanto por la velocidad de esas famosas redes. Y termino con el ejemplo de Rodolfo Busigli, nombre que, por supuesto, a la gente de teatro le retona y le resuena altísimamente. Rodolfo Busigli tiene dentro de su epistolario que está aquí en los archivos que agradecemos siempre que nos permita Eduardo poder consultar en la actividad de la capilla. Dentro del marco de la composición de obras donde destaca sobre todo el gesticulador, una obra que quien no la haya visto por lo menos lea la si no está en cartilera. El gesticulador lo monta en esta monóloga en el marco en este momento está en el millo de 5, 47. 47. Le escribe Rodolfo a Alfonso una carta diciéndole estrenamos el gesticulador me esperaron al final me esperaron al final hombres de presidencia vestidos de negro me subieron a un vehículo me dijeron que el presidente estaba muy molesto y que tenía tantos días para irme del país y que me iban a dar la ventaja cómoda de la vida diplomática. Me mandaron a Beirut castigándome y luego le escribe a Beirut a los pocos días. Alfonso mi primer evento en Beirut como público veo en cartelera que está Antígona montada por Sir Bernard Shaw me siento y me toca a él al lado ya nos hicimos amigos gracias a la presidencia que me castigó. Bueno y luego así entran sus cartas Rodolfo pero fíjense que fuerte Fernando Curiel me enseñó que esto habría que llamarlo cartario a diferencia del pistolario Rodolfo sí que sabe en el 57 que ya está enfermo Alfonso sigue escribiendo hasta el 59 Alfonso ya no le va a contestar ya ni lee las cartas pero tiene una fiebre de escribir 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 es más si le dicen en una ley sé que no lo estás viviendo Alfonso por eso tiene que llegar y lo que le di para Alfonso Reyes para que entendamos el peso de las cartas es tocayo bueno este no la dice 20 segundos se cierra porque me dice mi tocayo mi maestro consigue tú unos diccionarios de premios agrománticos vamos a hablar de Alfonso Reyes otra manera y me las cada vez decía bueno hay partes de la vida de Alfonso que no le sé estuve en la agromántica no pero no había tan hábil como Juan Alfonsino estaba haciendo una relatoría donde él decía la capilla Alfonso Reyes operaba como una torre de control el espacio de aviación era la capilla alfonsino y en ese lenguaje Rodolfo Siggli sabe que lo que está escribiéndole es una caja negra puede que no las haya leído pero sabe que se las guarda aquí en las manos de Alfonso aunque no las lea las va a ir a posteriori ese es el peso de las amistades de las palabras y de las cartas en una época que deberíamos recontemplar y recapacitar muchas gracias felicidades Capilla Alfonsina ¿por qué creen que se llame Capilla Alfonsina? porque es un templo del saber aquí pueden venir visitar recorrer todas las autoridades aquí de la capilla Alfonsina nos reciben con los brazos abiertos y hacen los recorridos mostrándoles toda esta cantidad de libros que tienen más de 100 años más de 100 años aquí están la pimpa del maestro Alfonso Reyes la marimba su máquina de escribir sus hermosas esferas que quienes conocen la fundación Sindara ¿las recuerdan? ¿las recuerdan? hagan un comparto con el maestro y justo todas las esferas venga visite este lugar yo aquí trato de albergarme cada miércoles desde hace como 15 años yo creo ya para estudiar la obra de Alfonso Reyes que ustedes y en casa ya la tienen ¿por qué? porque los chicos la trabajan la leen la conocen la escuchan pero también la animamos ¿y con qué la animamos? porque Alfonso Reyes era un hombre ya tuvimos un recital con la música de Alfonso Reyes era un hombre musical también por eso tenía su marimbita para poder tocar y llevar el ritmo en muchas ocasiones sobre sus poemas y vamos a escuchar una canción dedicada al maestro por el coro de la escuela fundación Sindara de la escuela de música por los maestros y alumnos de las demás asignaturas que yo sé que les va a gustar les vamos a presentar a continuación el primer número que debió haber sido pero que bueno se lo regalamos un más al final Bésame mucho de la autora Consuelo Velázquez apláudanme los chicos por favor apláudanme los chicos Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Muy latina, muy latinoamericana. A continuación, viene la poesía. En voz de un gran dramaturgo, el maestro Sergio Márquez, es actor y director por más de 50 años de carrera artística, que debutó a los 15 años de edad interpretando El Niño y la Niebla del dramaturgo mexicano Rodolfo Consiglio. Posteriormente, participó en las obras Nosotros Somos Dios, Voces de Gesta y Las Cosas Simples, dirigida por Dimitrio Sarraz, Gerard Dalien, Javier Rojas y Fernando Wagner, respectivamente. En televisión, participó en la novela semanal y en la serie Gran Teatro. Hizo La Casa de los Siete Balcones y obtuvo el premio al Mejor Actor Juvenil en su debut en Tom Sawyer en 1963, por lo que es pionero de la televisión mexicana. Sus más recientes trabajos televisivos son las telenovelas de locura de amor y chato, El lugar de tus sueños, Muchachitas como tú y Central de Abasto. Seguramente las escucharán. Sus últimos trabajos en teatro son El Fuego de José Ramón Genríquez, La Malquerida, La Casa de Té de La Luna de Augusto de John Patrick, Los Árboles Mueren de Pie, y durante diez años ha sido el comentador en los tenorios de Gonzalo Correa y Gonzalo Vega, con quien además participó en la puesta de escena de la señora presidenta. Además, ha sido Hamlet, cuatrocientos años después, y él gesticó la voz. En diciembre del 2023 dio voz al poema Termópilas de Alfonso Reyes, en el cortometráfico a la adaptación de este poema realizado por la Fundación Singara, presentado en las redes de la Coordinación Nacional de Literatura, y en el pasado mes de mayo nos dedicó con la lectura de poemas de Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, José Luis Martínez, Pedro Aguente Sureña y Rodolfo Sible, en el marco del 135 aniversario del natalicio del gran Alfonso Reyes, es decir, el día de hoy, conmemorándose en la papilla Alfonso Reyes. Por favor decímalo con un gran aplauso a este gran, 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 gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Agradezco a todos los organizadores de este hermosísimo evento, esta celebración, en honor de Alfonso Reyes y de sus amigos de Latinoamérica, y sobre todo agradezco el maravilloso prólogo que nos acaba de regalarme en la República, que ya me ahorró muchísimas explicaciones, que yo pensaba decir que, de qué he titulado, en muchísimas preguntas. Y se me voy directamente al primer poema de Alfonso Reyes Ochoa, Monterrey, Nuevo León, 17 de marzo de 1889, Ciudad de México, 27 de diciembre de 1959. Apodado en regional universal, poema sobre la amistad de Alfonso Reyes escrito, el 19 de octubre de 1958. Se titula El Llanto. Al declinar la tarde, se acercan los amigos. Pero la vocecita no deja de llorar. Cerramos las ventanas, las puertas, los costillos, pero sigue cayendo la gota de lo pesado. No sabemos de dónde viene la vocecita. Registramos la granja, el estado, el pajar, el campo y la tibieza del blando sol dormita. Pero la vocecita no deja de llorar. La noria que chilea, dicen los más agudos, pero si aquí no hay norias, qué cosa tan singular. Se contemplan atónicos, se van quedando nudos porque la vocecita no deja de llorar. Ya es franca de sazón lo que antes era brisa y se adueña de todos un vago malestar. Y todos se despiden y se escapan de prisa. Porque la vocecita no deja de llorar. Cuando llega la noche, ya el cielo es un sollozo y hasta finge un sollozo la leña del hogar. A solas, sin hablarnos, lloramos un emboso. Pero la vocecita no deja de llorar. Alfonso Reyes. Este otro también de Alfonso Reyes se titula La llama la famosa. Si te dicen que voy envejeciendo porque me da fatiga la lectura o me cansa la pluma o tengo altura de las filosofías que no entiendo, si otro juzga que cobro el dividendo del tesoro invertido y asegura que vivo de mi propia sinecura y solo de mis hábitos detendo, cítalos a la nueva primavera que ha de traer retroños de manera que a los frutos de ayer por no olvido. Pero si sabes que cerré los ojos al desafío de unos labios rojos, entonces puedes darme por perdido. Sin olvidar un punto la paciencia y la resignación del hortelano, a cada hora doy la diligencia que pide mi comercio cotidiano. Como nunca sentí la diferencia de lo que pierdo ni de lo que gano, siendo sin drogedad mi vehemencia en el surco trazado por mi mano. Mientras llega la hora señalada, el vuelo te guardo, cuido del injerto, el tallo alzo de la flor amada, arranco la cizaña de mi huerto y cuando suelte el puño del asada, sin preguntarlo, me daré esto muerto. Algo de la iglesia. 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 Un poema de Jorge Luis Vortes. A mi amigo Don Armas Orellas. Buenos Aires, 24 de agosto de 1899, finera. 14 de junio de 1986. El amenazado es el título del poema y es uno de los poemas más populares de Jorge Luis Vortes. Aquí, el hablante lírico expresa el estado de vulnerabilidad que le causa el amor. De este modo, todas aquellas cosas en las que depositaba su estabilidad como su vida social, edición, trabajo e incluso su vida diaria parecen estar en riesgo con una mujer. El amenazado. En el amor tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño afroso. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras. La raga de audición. El aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad. Las galerías de la biblioteca. Las cosas comunes. Los hábitos. El joven amor de mi madre. La sombra militar de mis muertos. La noche intemporal. El sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cándalo se quiebra sobre la fuente. Ya el hombre se levanta a la voz del labio. Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas. Pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor. La ansiedad y el alivio de oír tu voz. La espera y la memoria. El horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías. Con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan. Las hordas. Esta habitación es irreal y no la vista. El nombre de una mujer me relata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Jorge Luis López. Termino con Remodimiento. Que fue escrito después de la muerte de su madre. Con quien mantenía una estrecha relación. Fue un golpe muy duro para el autor. Y el contacto con la muerte le llevó a replantarse su vida. Remodimiento. He cometido el peor de los pecados. Que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan. Esfialados. Mis padres me engañaron para el juego. Ariesgado y hermoso de la vida. Para la tierra. El agua. El aire. El fuego. Los he traído. No fue. No fui feliz. No fui feliz. No era su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas profías del arte. Que entretejan alegrías. Me negaron valor. No fui valiente. no me abandono siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichazo por aquí muchas gracias muchas gracias la poesía hermosa poesía con una hermosa voz se disfruta ahora vamos a disfrutar la música vamos a escuchar una pieza interpretada por alumnos y maestros de la escuela pero conozcamos quienes están aquí van a participar Marcos Fonetino Navarro Jao ¡Bravo! estamos en el programa para que lo veamos a todos por favor si son tan amables Bárbara Giselle Santos Molina Edgar Montaño García Jessica Alejandra Milpa Sanuso Katia Portez Nezawa Luis Ángel Barrios López Rafael Colín Sustaita Sol Ariel Romero Cruz la profesora Brenda Witsi directora del coro la profesora Pela Torres titulante piano en las guitarras David Iñaki López de Ibanco Masheka Lidia Vega Estrada Mauricio Alejandro Luis Ruiz comandados por su profesor y presidente de la fundación el maestro Víctor Sánchez Rueda en las percusiones Ana Valentina Martínez Luna Cristófero Arturo López Lodea dirigidos por el profesor Alfonso Garcés Baez es el maestro de ensambles y de ensamble musical y en los teclados acompañada por su maestra la maestra Pela Torres aquí presente nuestra querida Lucy Guevara Osta ellos nos van a interpretar Naranjitay el autor Jaime Torres recibamos con un aplauso Muchas gracias. 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 Alfonso Reyes cultiva una amistad de distintos parámetros, pero muy firme desde el principio de su vida por algunas inspiraciones. Alfonso crece en un ámbito que le impulsa a recibir una formación muy férrea. Y de hecho, uno de los personajes que les mencioné en este momento bajo la plenia de los amigos cubanos, los autores de La Habana, en algún momento describe marinero Alfonso Reyes. Van a decir que la cercanía de Cuba con México no impulsó mucho Alfonso Reyes a Cuba. Había una amistad muy firme, había visitas, pero no había un ritmo constante de la civilidad. Pero se mantenía el ritmo pistola del ritmo de las cartas. En algún momento marinero le describe a Alfonso Reyes desafiantemente. Le dice, bueno, pero evidentemente en una de las cartas le dice, tú no tienes tanto impulso político. Haciendo referencia a que en contraste con lo que estaba pasando en Cuba, Alfonso casi no se refería a los aspectos políticos. y le hace ver que quizá no era muy brava su palabra. Alfonso le recuerda en ese momento en la carta, porque hay que recordar que estos hombres ejecutan las cartas al momento. Casi hay un ritmo que podemos ir notando de cómo van adecuando su truma a los aires importantes que les parecen relevantes. Y le remite en su respuesta cómo la vida literaria tiene varios frentes y varios aires. Algunos de ellos tienen que ser moderados, como impulsa la propia vida diplomática. Otros tienen que ser sorpresados y contener los elementos que deban ser asimilados. Y por supuesto, va a haber momentos que también permitan ser agarridos. Cosa que le recuerda Alfonso Amarinello haciéndole notar la primera formación importante de su vida, que es la formación militar del padre. Una formación que le va a gustar por el paso del tiempo incluso, lo sabemos, pues la vida del padre y el dolor que eso le va a permitir seguir cargando a lo largo de su vida diplomática. Una vida que lo lleva a Francia, a España, en una tercera etapa a Sudamérica, donde va a estar en Brasil y en Argentina. Pero siempre con esa hambre constante de manifestar cómo la amistad debe perfilarse. Y así como los poemas, uno de ellos nos permitió sentir Sergio, la amistad es para Alfonso un cultivo que casi podríamos decir que está abrevado en la tradición latina, en la tradición de Cicerón. Uno de los tratados más importantes es el de la amistad. Y hay ciertos lazos comunicantes que uno puede sentir que están respirándose, a pesar de la distancia y del influjo que tiene Alfonso Reyes, con este peso de la amistad. Decía Cicerón, algo que también en algún momento va a recordar Jorge Luis Borges cuando le hablan de la amistad. Estamos muy habituados, y recorriendo una vez más a la comparación de lo que aparentemente, entre comillas, aparentemente sucede ahora con las amistades, que aparecen en flotar en las redes sociales. Dice Jorge Luis en algún momento que amistades que él ha tenido en Argentina, como la del Grupo Médica Sález, el propio Alfonso Reyes, que lo conoció en Argentina, y después lo mantiene como amigo en México. Para Jorge Luis, como para Alfonso Reyes, la amistad no es una actividad que deba estarse contando ni en frecuencia de día a día, ni mucho menos en Me Gusta, algo. Al contrario, dice Jorge Luis Borges en una entrevista que todavía se puede comentar, al menos yo lo había visto explotando en YouTube, dice Jorge Luis, la amistad verdadera es algo que uno cultiva tan poco, pero se sorprende de cómo en ese poco ritmo hay un peso tan fuerte. Dice Jorge Luis, hay amistad de esconografía con Luis Borges y yo podría decir, sin ánimo de equivocarme, que nos veremos de tres a cinco veces al año. Es decir, la amistad auténtica, y más cuando pase el tiempo y las actividades, los proyectos de la vida exigen más, la amistad es una actividad selectiva, una actividad justamente de saber que va a ser tan breve ese espacio, y eso es un sentimiento clásico tanto griego como latino, va a ser tan breve el espacio y el tiempo, que solo con alguien de gran resonancia se puede disfrutar aunque dure una, dos, tres horas, y sabiendo que podría no volverse a ver hasta dentro de meses del próximo año. Eso es algo que compartía Alfonso Reyes también. Y lo fue llevando a través de sus diferentes viajes y hacía que la gente propiciara ese aire como de, sin sabor cuando se propiciaba la despedida. Un poema que ya no pude analizar muy bien con Sergio y con Dora para cerrar esta parte, que me vino mucho a la mente en esta circunstancia, es el que el gran poeta en su momento, Alfonso Reyes está en Brasil como contador, y el gran poeta, hay dos, pero digamos el que la gente sentía que era el genio inspirado del momento modernista, era Manuel Bandeira. Y Manuel Bandeira, cuando sabe que Alfonso ya va a terminar su ciclo, compone un poema donde combina tanto lo amatorio que él tiene, lo sentimental, con la presencia de Alfonso. Entonces, si me permites, te lo diré en portugués y en español, casi se puede presentar en portugués. Los caballinos corriendo y nos caballones corriendo. Tua belleza esmeralda acabó enloquecendo. Los caballinos corriendo y nos caballones corriendo. A Italia falando rosa, a Italia se caballando. Los caballinos corriendo y nos caballones corriendo. Tua belleza esmeralda. Tua belleza acabó enloquecendo. Y este estribillo es el mismo, los caballitos, los caballitos, los caballos, los caballos. Que literalmente está diciendo, haciendo el eco con los caballos, los caballitos, los jóvenes corriendo de nosotros, caballones, caballones, comiendo. Símbolo de la gente ya sedentaria que no se mueve. Tu belleza esmeralda acabó enloqueciendo. Y este estribillo es el mismo, los caballitos, los caballitos. Italia hablando mucho, es decir, considerando. En Europa acobardándose. Los caballitos una vez más. Alfonso Reyes partiendo y tanta gente quedándose. Es decir, Alfonso 6 logra estarse yendo. Y regresa al tema de esta esmeralda, que aparentemente es su enamorada. Y la referencia final, no salen portugueses. Nuestra padre, madre mía. La policía muriendo. Y la esperanza está en el amigo, el amigo Alfonso Reyes. Que también, debería decir propiamente, al amigo Alfonso Reyes con la esperanza de su propio país. Esta es otra estampa de la amistad con Fonsina. Gracias. 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 Qué belleza. Belleza, belleza. Portugueses, español, latino, sangre, amistad. Todo eso es el rato de nuestro. Y encierra nuestro. Y por eso la música sigue vibrando al ritmo de todas esas emociones. Y ahora vamos a escuchar el manicero del autor Moisés Simis. Bienvenidos. Gracias. 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 A continuación vamos a volver a escuchar la voz del maestro Celfi Martes, la voz poética del actor, del dramaturgo, del hombre sabio, del hombre con vida larga. Démosle un abrazo, por favor. Gracias. 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 Continuando con los amigos de Armando Reyes, Pedro Enríquez Ureña, Santo Domingo, 29 de junio de 1884, Buenos Aires, 11 de mayo de 1946. Fue un intelectual, filósofo, crítico y escritor dominicano con destacada participación en México y Argentina. El poema se titula Periposas Negras. Cuál de esas tristes notas doloridas, tal son mis pensamientos, nocturnas mariposas que se agitan con nubia de teo en la prisión oscura de mi espíritu. Es allí donde ruge el sentimiento, náufrago de la vida, do el insaciable anhelo entre sus ligaduras se debate en infructuoso empeño. Se alza tenaz el indomable orgullo, vibra sus rudos y ambos el despecho y extiende el desengaño en herida de luz su hada de cuerpo. Mariposas sombrías de la noche, vagan los pensamientos en la cárcel oscura en que se agitan esos tobos, vencidos prisioneros que guarda y atormenta intracable el recuerdo. Por notas doloridas, por tristes pensamientos, cesar, cesar, no sean mariposas nuestro pausado y físico aleteo quien despierte en su cárcel a los pálidos torpos prisioneros. Pedro Enrique Zuley. El siguiente, otro amigo de Alfonso López, José Luis Martínez de Ríos. Atoyar, Jalisco, 19 de abril de 1918, Ciudad de México, 20 de marzo de 2007. Fue un académico, diplomático, ensayista, historiador, cronista, bibliógrafo, editor y humanista mexicano. De su poemario, Refutación del Ingenio, el poema El Tiempo de la Vida. Fue ingenioso y permití que entrasen en mis libros demasiadas palabras de la cárcel. Jugué con las palabras todo el tiempo. Me equivoqué al pensar que, sin necesidad de proponernoslo, se está siempre en contacto con el fondo de las cosas. No vi que me miraban, turbios, indiferentes, ríos, los ojos de la cima, de la verdad y del dolor, los ojos de unos peces amizales, únicos, dueños del conocimiento. Ahora sé que el solo ingenio acaba produciendo grima y obras que parecen de nadie, lo mismo que los chistes, pero llevan la firma de personas que el tiempo volverá ridículas. Ahora sé muy bien que el ingenio en deseo de evasión, chispa y tímera, fuego, fatu, voluntad de escapar de cualquier compromiso. José Luis Martínez. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestros Héctor Martínez. Vamos a continuar con la música. Ahora, los alumnos y maestros de la Fundación Sindara nos van a presentar Buye Engle, el autor José Antonio Rincón. Bienvenidos. Gracias. Buye Engle, el autor José Antonio Rincón. 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 ya nos acercamos el cierre el maestro Sergio Martínez ahora nos va a visitar con una sorpresa que les voy a presentar y el acompañado del maestro Javier López es un compañero también de aquí de Capilla de Lucina es un doctor con nosotros bienvenidos ahora seguimos con el teatro ya lo que comentó el maestro Fernando Corona fue verdaderamente rico en explicar la situación del robo fusilli por haber hecho el reciclador el robo fusilli Guayner Ciudad de México 17 de muy viernes de 1905, Ciudad de México 18 de junio de 1979 fue un poeta, dramaturgo, escritor y contemporáneo mexicano está considerado como el padre del teatro mexicano moderno el reciclador entre sus sombras teatrales destacan aparte del reciclador otra primavera corona de luz corona de sombra corona de fuego la familia cena en casa Janos fue una muchacha y una de las últimas que hizo y alcanzó a estrenar en la Ciudad de México en vida se llamó Los Viejos y efectivamente yo recuerdo con muchísimo cariño que la maestra Alicia Reyes nos contaba sobre las visitas frecuentes que el maestro Fili hacía aquí a la capilla y algo que se me quedó muy grabado es que dice que siempre que sabía que iba a venir Rodolfo Cigli le preparaban su copita de coñac que siempre pedía cuando venía a visitar a Don Alfonso Reyes El gesticulador es la obra considerada cumbre del teatro mexicano en ella se sientan las bases de lo que es una estructura teatral por eso Rodolfo Cigli pasa dentro del teatro en general en México a ser un aportador de todo lo que se conoce ahora como estructura dentro de uno o dos o tres actos de una acción dramática esta gesticulador fue estrenada en 1947 y en Bellas Artes y se la dedicó a su amigo Alfredo Gómez de la Vega el boleto toda luneta en esa época cuando se estrenó en Bellas Artes costaba tres pesos y el reparto que lo acompañó en el estreno a Alfredo Gómez de la Vega fueron Carmen Montejo María Lula Miguel Ángel Ferriz Rodolfo Landa Eduardo Arosanena Francisco Jambrina Carlos Aguirre y Carlos Riquelme y un gran elenco y la anécdota más importante sobre esta obra ya nos hizo un favor de contarlo el maestro pero también pero también les quiero decir que dentro de su apostilla sobre el gesticulador Lucidio Lucidio relata un sinfín de promemores que tuvo cuando lo escribió uno de ellos es que un día en que llevó los guiones un solo manuscrito a un café del centro de la Ciudad de México y se reunió con puros amigos escritores entre ellos Villauruquia y otros después de la reunión con todos sus amigos y de leerles más o menos de lo que trataba el gesticulador al regreso a su casa dejó el único manuscrito en el taxi y pues sí sintió que se le cerraba el mundo porque llegando a su casa no tenía ya el gesticulador pero al día siguiente como a las 11 de la mañana llegaron a su casa y era el taxista que le dijo maestro creo que usted me pidió este fuerte de la humanitaria Rodolfo Siglin lo quiso recompensar con una cantidad de la época creo que 15 o 20 pesos porque en esa época era mucho dinero y el taxista no lo quiso recibir le dijo al menos pase usted a la casa a tomar su café y tampoco quiso con el taxista pasar entonces hay muchas muchas anécdotas a los de los investigadores y yo tuve la oportunidad al inicio de mi carrera de verla por primera vez en el teatro Virginia Juárez interpretada por Narciso Busqués y Virginia Manzano Luis Fayardo Arcelia Chavira que hacía Julia posteriormente en la temporada del Teatro Popular de México y la señora Isla Limón primera actriz lo recordará en la temporada del Teatro Popular de México la interpretó la interpretó la una normal y luego la interpretó Carlos Ancina y estuvo Marca Guzmán y han estado primeros actores haciendo un discurso me piden me piden y yo con mucho gusto lo hago porque yo yo nunca me imaginé hacer a César Rubio el protagonista era el único discurso pero en el año 2006 un productor que había sido alumno de clases de teatro me dijo que la quería montar a solicitudes de determinadas dependencias y esternarla en el Centro Nacional de las Artes que fue donde esternamos en el 2006 del 2006 a la fecha en temporaditas pequeñas de 10 12 15 funciones he hecho más de 200 representaciones interpretando yo a César Rubio lo cual para mí es lo máximo que me ha ocurrido en mi carrera les vamos a leer un fragmentito de lo más importante que dice un siglo en la obra que fue escrita en 1938 me va a ayudar mi compañero de los imágenes de creación literaria Isaías López Esquinosa él va a interpretar al general no hablar yo voy a César Rubio y empiezo y dice así soy el único César Rubio porque la gente lo quiere lo cree así eres un impostor barato se te ha ocurrido lo más absurdo aquí podías presumir de sabio sin que nadie te tapa el gallo y te pones a presumir de general igual que tú ¿qué dices? digo igual que tú eres tan poco general como yo como cualquiera de dónde eres general tú si a César Rubio te hice un diente porque sabías robar caballos pero eso es todo el viejo caudillo que ya sabes cuál te hizo divisionario porque lo ayudaste a matar a todos los católicos que aprendían y no solo eso te conseguiste mujeres esa es tu hoja de servicios ¿te estás metiendo con cosas que...? ¿no es cierto? todas las noches te tomabas una botella entera de coñac para poder matar personalmente a los detenidos en la inspección y si nada más hubiera sido coñado ¿de qué? puede que yo no sea el gran César Rubio pero ¿quién eres tú? ¿quién es cada uno en México? donde quieren cuantos impostores impresionadores simuladores asesinos disfrazados de héroes burgueses disfrazados de líderes ladrones disfrazados de diputados ¿y quién les pide cuentas? todos son unos gesticuladores hipócritas ninguno ha robado la personalidad de otro como tú ¿no? todos son ideas que no son suyas todos son como las botellas que se usan en el teatro con etiqueta de coñac y rellenas de limonada es una cosa del país está en toda la historia que tú no conoces pero tú mirá que tú has conocido de cerca a los caudillos de todos los partidos porque los has servido a todos por la misma razón los más puros de entre ellos han necesitado siempre de tus manos para cometer sus crímenes de tu conciencia para reducir sus remordimientos como un basurero en vez de atrastarte con el pie te han dado honores y dinero porque conocía sus secretos y ejecutaba sus majestas no se trata de mí sino de ti un maestrito mediocre un fracasado que nada pudo hacer por sí ni siquiera matar y que solo puede vivir tomando la figura de un muerto estás a tiempo de proceder César hazlo déjame el camino libre no me provoques y quién eres tú para que yo te tema no soy César Rubio pero sé que puedo ser hacer lo que el que diga sé que puedo hacer mucho miedo a mi país impidiendo que lo gobiernen los gardones y los asesinos como tú que tengo en un solo día más ideas de gobierno que tú con toda tu vida tú y los tuyos están por los lados ya no sirven están podridos no sirven más que para comentar la vergüenza y la hipocresía de México no creas que me das miedo empecé mintiendo pero me he vuelto verdadero sin saber cómo y ahora soy cierto ahora conozco mi destino y sé que debo completar el destino de César Rubio ¡Bravo! 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 Ya la exo nos prometió que para su siguiente pues pedesena va a invitar a toda la comunidad a dar vamos a ir ¿verdad? ¡Bravo! 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 vamos a cerrar con música el juramento del autor Miguel Matamoros para que terminemos esta cosa velada como debe ser con la música de la mutación sin nada gracias 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 por favor tomen su lugar reviran el estrado todos los músicos por favor maestros ayuden a acomodarlos por favor maestro Arturo ponte de pie vale todos de pie por favor para que nos conozcan a todos los músicos bravo 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 acomodense con las manos para que todos se vean Arturo pasate al frente por favor todos por favor maestro guito intercalado maestro pernas presidente fundador de la fundación sindara por quien agradecemos todo esto que se logra gracias a su apoyo y por supuesto a este hermoso recinto que en lo personal amo al vivir literalmente la capilla de la cocina y esto en la presencia de los niños nunca va a dejar estar presente aquí en la capilla de la cocina porque mi maestra Alicia Reyes fue lo que pedía que los niños vinieran en la capilla de la cocina maestro gracias muchas gracias a todos ustedes asistentes el día de hoy que vinieron a disfrutar del trabajo de nuestros chicos también de nuestros invitados el día de hoy quiero que por favor le den un fuerte un fuerte aplauso a todos nuestros alumnos que estuvieron con nosotros gracias gracias a todos los invitados a nuestro señor Marquez muchas gracias muchas gracias maestro Isaías muchas gracias y bueno estamos aquí para fomentar la música la cultura y el arte y todo este trabajo que hicieron nuestros chicos pues es con la finalidad de que por todas estas actividades se conviertan en seres de bien independientemente si en un futuro deciden continuar con el camino artístico o deciden tomar otro camino estas experiencias se las llevan en el corazón y estoy seguro que esta semilla con mucho amor todos los profesores de la educación sin dar a las cuales les agradezco muchísimo profesor Alfonso profesora Brenda profesora Perla que en cada clase que dan dejan el alma y el corazón y el amor en sus alumnos deseamos que cada día que pasen todos estos bellos seres que están aquí nuestros alumnos apoyados por los padres de familia sean seres de bien seres de luz y grandes ciudadanos para el mundo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hacer entrega de reconocimientos el primer reconocimiento es para la maestra Karen Álvarez Villera por su apoyo para la realización del hospital músico literario radio latinoamericano en el marco de 134 aniversario del nacimiento de nuestro Alfonso Reyes se lo entregamos a Capilla Alfonsina que ella es la directora de la coordinación nacional de literatura nacional muchas gracias por el apoyo para este evento que la tenemos también a Capilla muchas gracias hermano el conocimiento es para la maestra de la maestra de la maestra de este recital muchas gracias 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 el conocimiento es para el maestro Fernando Corona por su buen apoyo y solidaridad para la realización de este recital músico literario muchas gracias 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 el siguiente reconocimiento es para el maestro Sergio Márquez Lizorrio por su buen apoyo y solidaridad para este evento Lizorrio muchas gracias muchas gracias muchas gracias y voy a ir mencionando los nombres de nuestros chicos y la maestra Dora los va a entregar conforme van saliendo el siguiente reconocimiento es para Sol Ariel Romeo Cruz por su valencia participación de este evento continuamos con la valencia gracias y la maestra y la maestra para todos los nombres es para reconocimiento y la maestra de los nombres de los nombres ¡Bravo! 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 La profesora Breda Daniela Wixit Cruz ¡Bien! Y para el profesor Alfonso Lázquez Báez, gracias por el aplauso. Y con esto, ya hemos presentado las actividades de todo el puesto, visitamos el coliterario de Capilla de la Fusina. Pero antes de que pasemos a lo demás, aprovechemos para tomar la foto grupal. ¿Listos? ¿Lago dónde está el lago? Ahí aparece un lago. ¿Listos? ¿Listos las palmas? ¿Listos las palmas? ¿Ya estamos? Nada más que pasen en el tiempo. Ahí atrás. Perfecto. un ratito degustando muchas gracias nos vemos aquí en el canal